Contrataciones de bandas, solo las mejores Mi cuerpo anhelado, sus dulces caricias Que siempre hacías antes de vivir Porque tú fuiste el ser Y hoy que estás dolor, me haces sufrir Estos atrapados y no te dejas mirar Entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, la siento perdida No puedo negarlo, eres una prohibida Estos atrapados y no te dejas mirar Entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, la siento perdida No puedo negarte, eres una prohibida A todas nuestras vidas, chiquititas Entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, la siento perdida No puedo negarlo, eres una prohibida Estoy atrapados y no te dejas mirar Entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, la siento perdida No puedo negarte, eres una prohibida 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 No puedo negarte, eres una prohibida